No le hagas ni caso, ya sabes que te puedes confesar conmigo a solas. No, no necesito confesarme. Si necesitas algún tipo de cura a solas, también os puedo hacer un tipo de cura a solas. No cura, sino cura médica. Se están vendiendo al mejor postor, ¿os dais cuenta? Estás muy sucia. Sí, pero se están vendiendo de una forma un poco rara, la cosa es como son. Es que a ver, ellos son raros. Menos mal que no, así con tetas, ¿eh? Sí, ojalá ellos no haber nacido con tetas. Porque es que acá terminaba alguien con un agujero en la frente, como me digan a mí la mitad de las cosas. Totalmente. Bueno, chicos, pues si queréis explicaros un poquito dónde está aquí la gente, ya nosotros nos vamos moviendo por nosotros mismos. ¿Qué os parece? Mira, teniendo en cuenta que tienen la idea de privatizar la iglesia... Sí, bueno, eso debería hablar con Franz, pero sí. Bueno, ya se lograrás vos que va a decir que no está muy en sus cabales y yo no termino de entenderlo. Por cierto, una cosa, no... Es que tiene un problema con que se parece a un señor, ya sabéis, a un tal dictador. No le gusta. Sí, no le gusta que le digan Hitler. Es Franz. ¿Vale? No, sí, no te preocupes que tampoco él se lo iba a decir. Ah, vale, vale, es por si acaso. Puede salir loco y cargarse a muchas personas, es un sanguinario. Es como el típico cura este del medievo, que iba con una maza, o un lucero del alba, o un escudo... Bueno, es más raro con perro verde. Sí, gente rara ahí por todos lados. Bueno, pues dígame, perdonad, os entiendo. Si usted es médico, pues les quedan tres opciones. Ajá, dígame. Un mecánico, un armero, o un constructor. Teniendo en cuenta que quieren la iglesia, y que no, y que supongo que querrán que no les vengan a molestar zombies, van a necesitar un constructor. Pues el cura se va a tener que ocupar de construir. Sí, bueno, el cura... Yo creo que como quiera rodear toda la iglesia con paredes... Sí, va a ser explicado. Así como la rodeó, así como va a dejar que se derrumbe, porque... Se va a entretener. Sí, sí. No, si el problema no es hacer las paredes y colocarlas. El problema es mantenerlas, que los hombres aguñan mucho las paredes y se rompen rápido. Por eso digo que se va a entretener. Sacando eso... ¿De algo más cerca, por aquí? Eh... Eh... ¿Qué? ¿Algo más cerca? ¿Alguna... ¿Algún tipo de cabaña o algo que pueda oficiar el... Ah... Franz, el oficio. A ver... Por haber... Hay una cabaña allá. Que tiene como unos muros. Ah. Y una puerta. Quizás eso les va a salir más fácil cerrarlo, porque como solo tiene una entrada que no es muy grande... Pues casi mejor. Con dos paradas. Ya se llega para él. O así. Bueno, a ver, que decida también él, que es el cura. A mí me da igual, yo lo único que pretendo es curar a la gente. Ok, entonces... Eh... Bueno, supongamos que el cura decide que quede enseñe en algo de arquitectura y construcción y tal. A vos te quedaría o mecánica o armera. Yo me encargaré de la mecánica. Sí, yo creo que te renta. A ver, el armero renta porque vas a sacar muchas armas. Si te lo curras. Bueno, pues si las armas se pueden comprar. Ya. Pero lo vital es... A ver, antes de nada aún falta uno de los nuestros. Ok, entonces, por... No sabemos dónde está, pero le dijimos que veníamos para el norte y... No sé, quizás se haya perdido, tarde más, o algún zombie de estos le ha mordido y se ha ido a tomar por el culo, quién sabe. Esperemos que no. Cualquier cosa, si necesitan asistencia médica, me avisan. Pero... Tal. Vale, de acuerdo. Después... ¿El tema de poder comprar ropa? Sí. Ah, sí, por Dios, quiero cambiarme esta mierda. La ropa, como nada en este mundo, no es gratis. Sí, claro. La señora está allá en la tienda. Y... Te cobra tela. Limpia. Yo he encontrado tela sucia por el camino hasta aquí. Ok. Perfecto. ¿Vieron alguna vez la comuna hippie que hay siguiendo esta carretera? Sí, la conozco. Yo no la conozco, pero bueno. Yo sí. Bueno, con que sepa uno dónde está es más que suficiente. Bueno, ahí en la comuna hippie hay un hombre que tiene una potabilizadora y tal, entonces se encarga de rellenar botellas de agua y de limpiar las telas sucias. Vale. Vale, de acuerdo. ¿Cuánta tela limpia cobra por comprar ropa? Sí. Cinco por cada prenda de ropa. Cinco por camiseta, cinco por pantalón. Ajá. Claro. El cara es la hija de puta. Eh, no tanto. Quizás al principio te parece un poco caro porque, bueno, no tendrás mucho, pero con el tiempo te vas a ir dando cuenta que no te va a faltar tela a menudo, la verdad. Poco, poco. A ver, si te gastas 400 pedazos de tela en hacer unas cuantas vendas, pues sí. Pero, como tal. Antes era todo 25. Bueno, como el norte no lo conocemos tan bien, a lo mejor sería bueno que Kayla y yo y el señor Frank nos hacemos una vuelta. Vamos, sí, sí, tan cual. He visto que hay un muchacho ahí que ofrece recompensas si le llevas cosillas. Eh, sí. Unas plantas, me ha dicho el señor. Sí. Y, básicamente, los militares están tratando de mantener el refugio a flote, ayudar un poco a la gente también. Entonces, ese hombre se encarga de darle algunos encargos a las personas y a cambio de esos encargos te va a dar algunas recompensas. Voy al baño, le vengo un segundito. Sí, lo que pasa es que donde me ha dicho que están las plantas están como un poco a tomar por culo una isla. Sí, a tomar por culo a la vuelta de la izquierda. Sí, porque nadando hasta allí como que no llego. Como no tengas demasiado cardio. Bueno, a ver, si nadas muy pegadita a la costa quizás si no, pero... Eh... Nada, también hay que tener en cuenta que ese hombre te va a dar dos encargos por día, ¿ok? Cuando termines tu segundo encargo del día, te va a dar una pequeña chapa de identificación. Como la de los militares, pero vacía. Sí. Con siete de esas chapas. Los militares te consideran lo suficientemente apto como para darles una mano con el tema de limpieza de zombies y tal. Así que te van a llevar a un búnker a cambio de esas siete chapas. Y bueno, en ese búnker vas a limpiar unas cuantas oleadas de zombies. Sí, trabajar para ellas. Acabar con uno bastante gordo. Nada más que necesitas buenas armas para eso. Sí. Sí. Buenas armas y cosas para vendarte las heridas. Y un buen grupo. Si tienes que estar bien preparado. Porque si no, movida. Exactamente. Y nada, obvio, todo eso te va a dar una recompensa. No, acá nada es gratis, como te decía. Eso te va a dar una recompensa y bueno, puedes sacarte armas. Quizás algún motor de un modelo interesante. Bueno, pero aquí tampoco. Alguna pintura. Sí, es lo que te digo. Es cuestión de que tengan paciencia. Y vas a ir revisando bien un poco cómo van las cosas. Lo que les aconsejo, sí, personalmente. Aprovechen ir al gimnasio porque cuando los militares te saquen a patadas del refugio por no tener pases, bueno, se te va a complicar. Ya. A los que aprovechemos ahora, pero gimnasio. Va a ser que más ejercicio hagas. Más cosas para poder cargar, o sea. Vale, pues nada, gimnasio y cosas de esas, ¿no? Claro. Y quiero acercarme hasta la comuna para limpiarla de la que tengo también. Y nada, si necesitan cualquier radio 2304. 23.04. 2304, perfecto. 23.04. No se olviden de eso, que si no se meten en cualquier frecuencia. Y nada, si eso revisan los encargos que les dan y si necesitan una mano con el tema movilidad, pues podemos ir hablando. Vale, de acuerdo. A ver, al principio, como yo le he dicho, es el tema de este hombre que está medio loco y quiere tener un sitio para hacer, ya sabe, sus cosas de cura. Lleva mucho tiempo, lleva como cinco años. De momento deberían priorizar el mantenerse vivos. Sí, sí. Que yo creo que ya es bastante. Como para encima... ¿Vamos a darnos un paseíto con una hippie o qué? Sí, vamos, tranquilamente. De todas maneras, tenemos que cambiar al de ropa. Por eso, aquí va como una hippie para que laven la tela. A ver, les voy a dar un poco de tela. No, no hace falta, no se preocupe. Nosotros la conseguimos, no pasa nada. A ver, sí hace falta porque la mochila esa que está subiendo es literalmente una diana en la espalda. A ver cómo os explicamos esto. Normalmente, llevar la mochila ya de por sí es un peligro, ¿sabes? Sí, es un peso, pero una carga mental para el resto. Normalmente, mucha gente hace esto incluso, para que os hagáis a la idea, ¿sabes? Pero no me gustaría ir a la idea. Ya, 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 ya. No, 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 por eso les voy a dar un mismo de tela para que se puedan, ni que sea, quitar la mochila. Aunque sea para quitar el peso del mundo. Yo por el simple hecho de no irme a luchar al atasco de paleto y cruzarme sus cadáveres por ahí. Sí, estaría feo. Pues no me gustaría, la verdad. Claro, es que estaría... sería un disgusto. Pero nada, tengan en cuenta que, bueno, ahí en la tienda también hay tatuadores, hay peluqueros... Ah, genial, pues mira, podemos ir a dar una vueltecita ahora y ver lo que tienen por aquí. Tengan en cuenta que por todo... Todo tela. Todo. Vale. No te cobran por respirar porque no pueden. Literalmente. Y incluso las cosas que crean cuando vayan a rebuscar... Buenas. Las cosas que crean que son basuras... Todo es útil. Pero para algo te servirán. Exacto. Vale. Por ejemplo, no sé, hay algunas personas que venden pases que te las dan por 80 cigarros, 40 y así. Hay algunos que te compran por hilo, por mecheros... O sea, les digo, muchas cosas son basura, pero tarde o temprano sirven para algo. Vale, lo tendremos en cuenta. Básicamente como la gente. Y hace bastante tiempo que no encontramos un sitio como este donde haya gente normal. Si empezamos... Sí, bueno. Lo de normal es... Relativo. Yo lo ponía un poco en duda. Sí, lo ponía un poco en tela de juicio. Bueno. Sí, vale. Entiendo. Otro consejo personal. No se fíen de la gente. Si los invitan a formar parte de un grupo así de primeras, no acepten. Vale. Vale. Siempre con cuidado, ¿no? Como... Desconfiar de todo el mundo. No digo que desconfiar de todo el mundo, pero tengan en cuenta que en el momento en el que ustedes pasen a formar parte de un grupo organizado... Te puedes llevar un tiro muy fácil. Vale. Y no va a ser un tiro en la rodilla. O sea... Todo tiene su riesgo, todo tiene su precio, por eso les digo que hay que ver bien con quién se rodean, por quién se juegan el cuello, es un poco de todo, la verdad. Vale. Así que nada. Si necesitan movilidad, hay mucha gente que seguramente esté dispuesto a ayudarlos. Muchos les van a querer cobrar una barbaridad. Pues casi que prefiero ir andando. Sí. Pero es una barbaridad. Hablan por la radio y les digo si es mucho o no. Por cierto, mi nombre es Kaila, que no me he presentado. Un gusto, Kaila, el suyo, caballero. Doctor Embers. Un gusto, Embers. Un placer. Mi nombre es Nikolai, pero bueno, me dicen Nico, ruso, como les dé la cara. Y yo, cero. Encantada. Igualmente, chicos. Nada, eso, si en algún momento alguien y creen que los están estafando, hablan por radio y les digo si es una estafa o no. Porque me imagino que al principio no sabrán mucho sobre precios. No, tenemos ni idea. Y cómo está el mercado de las cosas. Vale. Nada. Eso. Cuiden de ustedes mismos, no se separen mucho. Y vamos a intentar quitarnos las mochilas, entonces. Sí, ahora les voy a dar unos 40 de tela o así. Creo que va a ser suficiente para que al menos se quiten la mochila todos. De hecho, voy a darles para que se armen un outfit entero cada uno. Ok. Pues muchas gracias, muy amable. Joder, con gente así de a gusto. ¿Y dónde se ha ido el cura? Supuestamente se fue al baño. Bueno, ¿cómo estará poniendo el baño? Tiene un poco de próstata jodida ahí. Claro, o sea, pero se fue al baño hace tiempo. No, tiene que estar poniendo fino. Tiene bastante, bastante. Pues, mal asunto, porque en el baño que ha ido no hay para cagar. ¿Cómo? No, no, próstata es el próstata. Pues no, entres ahí. Ah, vale, vale. Hostia. Problema de próstata. Vale, vale. Sí, aparte tiene una piedra en el riñón. Me cuesta bastante. Es lo que tiene... No tener ahora mismo ciertos objetos para poder mirarle bien. Muchas gracias, caballero. Muy amable. Le doy a usted... Lo que va para el padre. Vale, sí, démelo a mí. Yo se lo doy a él. Porque no voy a hacer suerte que se meta a ese baño solo para darle... No, no te metas. No, no te metas. Sí. No. Vale, pues... Ni lo tenía pensado, la verdad. Pues nada, vamos... Vamos para allá, Kayla. Suerte y... Para allá. Ah, pues ya. Y manténganse vivos. Vale, pues muchas gracias. Muchísima suerte. A vosotros también, chicos. Adiós. Adiós. Chao. Me voy para afuera, que el tiempo no es gratis. Los militares me cobran hasta por cagar. No te preocupes. Pero prefiero no usar ni las camisas. Voy a ir afuera y me voy a poner una vela. Yo... Me daré una vuelta corriendo a paleto. Va, va. Que son... ¿Cuatro kilómetros eran, creo? Sí. Pues eso. Hablamos por radio. Va, va. Eso igual no sé si me hubiera dormido. O sea, un poquito... Ah, pues... Va, va. Avisa cuando es eso y... Y si me pillas luego, te metes en radio y ya está. Va, me meto en la 2304 también. Venga. Pues cuídate. Va, va. Igualmente. Manténete vivo. A tocar correr. A tocar correr. Pues se la calo. ¿Cómo se nota? Que ahora la gente puede escribir lo que quiera. Fua, que raro se me hace tener esto... Eh... Sin que esté abierto. Porque... O sea, eso... Antiguamente era el compra-venta. Que es donde trabajaba Robert. Y... ¿Tú te acuerdas la historia que te conté? Pues... Bueno, creo que te conté, de hecho. No, no me acuerdo. Si no, un día de estos te lo cuento. Porque es una historia hiper-densa. Y que mola un montón. Y... ¿Qué? No. ¿Qué? Hostia, ahora que lo pienso Voy a ir con esta gente Que esta gente va Va a limpiar y yo tengo que limpiar también Acabo de caer Voy a ir con esta gente Voy a ir con esta gente